Hola, mi nombre es Guillermo Castiglioni, soy antropólogo docente de la carrera de Antropología de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM. Dirijo el proyecto Los Músicos Tabacaleros del Alto Uruguay, Marginalidad en un Orden Campesino. Los integrantes del grupo somos Sandra, Martín, Harry, Mauro, Victoria, Florencia, Tatiana y yo, Guillermo. Hacia el año 2003, hacia finales del año 2003, en el marco de otros proyectos de investigación, que estaban, digamos, enfocados en estudiar la percepción social del riesgo entre tabacaleros. Es decir, la cuestión del uso de agroquímicos que, bueno, están intensivos en el cultivo del tabaco, y de qué manera, digamos, estos trabajadores, digamos, percibían el riesgo o no, digamos, de estos elementos que se manipulan, digamos, que son tan importantes para la producción tabacalera. Y además las condiciones de trabajo, las condiciones de producción. Bueno, todo este, digamos, el problema que se había planteado, digamos, en el marco del proyecto. Y de la mano de esto, digamos, yo desembarco allí en Alicia Baja, en El Progreso, en todos estos parajes de Colonia Aurora. Y fue casi inmediato, digamos, al poco tiempo que habíamos llegado a la zona, nos tocó un día asistir a un festival de integración regional de la canción que se realizaba en Alicia Baja. Digamos, fue el festival, pero también fueron encuentros, participación y guitarreadas, en, no sé, visitar una casa y el dueño sacar un acordeón y ponerse a tocar temas incluso de su propia autoría. Todo esto, digamos, hizo que eso fuera como, fue de alguna manera madurando ese tema en mi interés, digamos. Y recién, para 2017, yo me animé a dar ese paso, digamos, de convertir eso en, digamos, un objeto de reflexión, digamos. Imaginar en un orden campesino en términos de que es un orden a la vez, digamos, económico, pero también moral. Y donde la familia, pero también el trabajo y el trabajar con la familia y en la tierra, otro valor, son muy fuertes. Entonces los músicos parecen como no encajar demasiado, ¿no? Una vida más disipada en relación al trabajo, incluso a la misma familia, etc. Lo que voy encontrando es que la gran mayoría fue tabacalero en algún momento. Y uno lo que puede observar es que, primero, los que se consagran como músicos, por llamarlo de alguna manera, muchas veces tienen una perspectiva en relación al tabaco más irregular, ¿no? De participar como productores, en un momento abandonarlo, hacer otros emprendimientos. Lo que ocurre respecto a otros que intentan ser músicos o que intentan persistir, es que llega un momento en que cuando se casan muchas veces e intentan iniciar su propia chacra, la explotación de su propia chacra, y más si, digamos, acceden a un contrato con una tabacalera, con el tiempo, digamos, esa predisposición hacia otras actividades, como la música, que te exige no solamente tocar, sino ensayar, se van abandonando, ¿no? Se van abandonando y su actividad musical se va relegando al seno de su propia familia, a algunos encuentros entre amigos, y va quedando relegada. Son pocos los casos en que son contados, te diría, en los que pueden, digamos, articular los dos tipos de actividad, es decir, ser todavía un pleno tabacalero y al mismo tiempo participar de una banda, ¿no? En mujer no se bate, en mujer no se corre, por mujer no se mata, por mujer no se morre, pero si ella volverá, voy a matar mis desejos, voy a darle una surra de abrazos y beijos. La figura del dueño de la banda es muy importante, el dueño de la banda es el que hace la inversión, el que comienza todo un proceso de, digamos, de concentración, de recursos, equipos, instrumentos, el dueño de la pelota, de alguna manera, ¿no? El que de alguna manera va a tener ciertos privilegios en las decisiones, pero no necesariamente es el director musical del proyecto, digamos, ¿no? Eso, siempre una banda es un grupo de afines, ¿no? Entonces lo artístico se negocia de otra manera, digamos, ¿no? Pero en general la figura del dueño de la banda es alguien que apuesta, por lo menos, a ese proyecto como un emprendimiento, como un pequeño emprendimiento. Todo este mundo que yo estoy tratando de describir es un mundo que todavía el trabajo agrícola, digamos, agropecuario, digamos, sigue siendo muy fuerte, digamos, sigue siendo el principal ingreso para la gran mayoría. Hay excepciones en las trayectorias de estos músicos que los han convertido en dueños de bandas que se han mantenido gracias a la banda durante algunos años, ¿no? Pero esas bandas están en este momento, o han desaparecido, han dejado, digamos, de existir como tales y hay algunas que están intentando resurgir, pero tienen una pata todavía en la chacra. Durante la década del 60, pero sobre todo en la década del 70, el principal circuito que tenían estas bandas eran las fiestas que se realizaban organizadas por las cooperadoras de las escuelas, en los salones comunitarios, ¿no? A veces también intervenían las comisiones de las iglesias, católicas o protestantes, pero sobre todo las comisiones de las escuelas eran las encargadas de organizar fiestas en las fechas patrias. Con el tiempo, en la década de los 90, se fueron agregando otras fechas, como por ejemplo el festejo del fin de año o los festejos de los carnavales. Se inauguraron varios salones de baile, digamos, ya como emprendimientos, digamos, gente que contrata bandas. Todo, digamos, en este momento la frecuencia de estos bailes ha disminuido, digamos. Justamente también por la competencia con las bandas, sobre todo las brasileñas, ¿no? Que son bandas profesionales y la tendencia es que estas fechas o estos encuentros, incluso algunos, no festivales, pero sí bailes, se realicen en los centros urbanos. Ya sea Colonia Aurora, que es un centro relativamente pequeño, pero después está San Vicente, Santa Rita, Alba Pose, pero tendiendo, digamos, de hacerlo en aquellos salones o clubes que ya pertenecen a los pequeños centros urbanos. No tanto en, digamos, en el área rural. ¡Gracias! 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 Cuando vos le preguntás a los músicos ¿Ustedes qué tocan? ¿Cuál es la música que tocan? Es una música, primero que la música que ellos hacen es música para bailar La calidad de la banda en parte se mide o se evalúa en relación a la capacidad de desplegar un baile y sostenerlo a lo largo de toda una noche Un público entretenido introduciendo diversos ritmos y géneros Mantener a la gente bailante y entretenida ¿Cuáles son los géneros que te arman el baile? Les preguntaba yo a alguno de ellos y me decían Está el chotis, el banerón el chamamé tocado de una forma bastante particular abrasilerada, le dicen ellos el vals también Después te dicen los corridos La música cervecera o música de banda donde a veces te entran estos mismos géneros que mencioné pero a lo mejor la instrumentación es otra digamos el teclado termina reemplazando o emulando a los vientos al saxo, a la trompeta hay bandas que tienen todavía saxo y trompeta Es decir, entonces a veces cuando vos les pedís describir a los músicos su propia música ellos la describen en sus propios términos digamos y a veces se mezclan géneros o ritmos que a lo mejor desde un punto de vista más académico estarían separados o estarían clasificados de otra manera y en cada una Desde un punto de vista